Vecina, ¿pero por qué usted me trata así? Pero hay que tener paciencia con usted. Porque usted se está volviendo loca. Ya yo estoy cansada, está dándole comida a usted. No venga para acá a pedirme comida. Vecina, pero eso no es nada. Usted misma me dijo que eso no era nada, que yo podía venir aquí a buscar la comida. Muy bien lo dijo. No era nada, no era. Yo antes le daba comida a usted, pero ya yo me cansé. Estoy harta ya. Yo tengo que estar manteniéndola a usted. Usted me trae a mí dinero para yo comprar comida. Vecina, pero usted no sabe por qué que yo vengo aquí a buscar un poco de comida. Ni me interesa, ni me interesa. Es que usted no tiene que venir aquí a mi casa a pedir comida ya. Que sea hoy la última vez que usted vuelva aquí a pedirme comida. Vecina, por favor, entiéndame, vecina. Yo necesito que usted me dé el poquito ese de comida. Y usted no puede trabajar. Déjame ver. Tú tienes la mano buena, tú estás buena, tú no estás tuya, tú puedes hacer algo por tu vida. Sí, yo sé, vecina, pero usted nadie entiende el problema del otro, vecino. Es que a mí no me interesa eso. Eso es problema suyo, no mío. Yo no tengo ningún problema ni que ver si usted come o no. Vaya y busca un trabajo por ahí, que hay muchos trabajos por ahí, y compre usted su comida. Pero ven acá, como que a mí algún vecino aquí me trae algo. Para yo estar dándolo así, por arte de magia. Vecina, pero estás viéndomela hoy por última vez. Ya le dije ya, no le voy a dar comida a usted ya. ¿Qué pasa? Mi amor, esta mujer aquí me tiene harta ya. Ella venía a diario aquí a pedirme comida. Yo le daba comida. Pero ya hoy me cansé. Sí, pero no la trate así. Porque ella es muy buenísimo contigo y eso. Pero, Freyne, ¿cuándo traió ella algo aquí a la casa? Sí, pero tú no sabes la situación que ella está pasando. Ni me interesa. Cuando yo no estaba en baja, tú te acuerdas que uno lo ayudaba en pila, que uno lo ayude a ella, eso no es nada. Ni me interesa. Ni me interesa que no venga aquí a pedir comida. Por favor, no sea así, vecina. Óigame, óigame lo que le voy a decir. Que sea la última vez, se lo dije ya. ¿Verdad? Bueno, está bien, discúlpeme, ya no vuelve a pasar. Sí. Vaya y se de mi casa. Tanto que azarán. Tú le tratas así a ella. Óyeme, ahora tú eres defensor de ella. No eres defensor, pero la gente no se trata así. Tú tenías que ayudarla, Wendy. Es que ella me tiene harta ya. Ella es muy buena gente contigo. A mí no me interesa eso. No, tú no puedes tratarla así. Las personas no se tratan así, no sabes por lo que está pasando el otro. Que no me interesa. Esos no son problemas míos, ni tuyos tampoco. Claro que tú me da cosas eso de ella. Ah, bueno, yo no tengo que ver con eso. Nosotros no ayudaban. Es que ya me cansé. Ya me cansé. Tú no puedes hacerla así. Tienes que cambiar esa forma. La comida aquí no va a rendir, entonces si yo paro dándosela a ella. ¿Estás loca? De esa forma. Óyeme ya. Yo sí la voy a ayudar. Vecina, vecina. Vecina. Venga acá. Dígame. Vecina, yo quiero pedirle una disculpa por lo que pasó con mi esposa y eso. No, no, tranquilo. Disculpeme, tía, a mí ya no volveré a ir a molestar. No, 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 vecina. No se sienta así. Tranquila, mire, de verdad. Discúlpela. Que es que ella tiene unos días como que está media así. Yo no sé qué lo que le pasa, vecina. No, está bien. Yo le entiendo. Yo sé que es que yo he ido mucho a molestar a ella. No, no, no diga así, vecina, que a veces uno necesita del otro, ¿me entiendes? Pero yo no sé por qué ustedes no se pueden ir a trabajar, vecina, porque no tengo que estar, ¿me entiendes? Yendo a casas de personas así, como tan mal, ¿me entiendes? Porque hasta yo me sentí mal por eso que ella le dijo, pero óigame lo que le voy a decir. Ay, vecino, si yo le cuento mi historia y el por qué es que yo no puedo trabajar. Vecina, óigame lo que le voy a decir. Prétenme el plato que yo le voy a buscar la comida. No, no, tranquila, vecino. Yo no lo quiero meter en problemas. Tranquila, vecina. No, no, tranquila, de verdad. De verdad, mire, disculpe. Yo voy a buscarle la comida yo. No, tranquila, vecino. Yo no quiero que usted se me tenga un problema con su esposa. Ya yo tuve un problema con ella. No quiero que usted tenga un problema con ella. Tranquila, vecina. Yo lo voy a hacer. Llévese de mí. Estoy tranquila. Yo voy a buscarle la comida. Está bien, gracias, vecino. No, pero óiganla, di que yo que le dé comida otra vez. Como que si ella viene a traerme algo a mí aquí a mi casa. No, pero hay que tener paciencia. Y a ti, ¿qué es lo que te pasa? Nada, mi amor. ¿Cómo que nada? No. ¿Tú estás como raro? No. ¿Panda qué va? Aquí a tomar agua. ¿O será loco? Quiero saber qué es lo que él va a hacer por ahí adentro. Quiero saber qué es lo que él va a hacer. Mira, mira. Esos no son los platos que yo le zumbé a la ridícula esa de la vecina. Ay, pero no te apures. No te apures que él me va a conocer a mí. Ah, pero es que lo que yo digo en esta casa no vale entonces. Tú eres. Pero ¿y qué es lo que te pasa? ¿Qué me pasa a mí? No. Tú estás raro. ¿Qué es lo que te pasa? No, no. ¿Tú estás seguro que no te pasa nada? Seguro, seguro. Yo voy a llegar allí a hacer una diligencia. Espérame aquí ahorita. ¿Para dónde que tú vas? A hacer una diligencia. No salga. Está bien, vete. Yo te espero aquí. No. Él cree que sabe, pero tú verás ahora mismo. Pues vecino, soy dura. ¿Será que tú alguna discusión con su esposo o algo? Ay, no. Yo que no quería causarle ningún tipo de problema. Mire, vecina. Oh, vecino. Yo pensé que le hubiera causado algún inconveniente. No, no, no. No, no, tranquilo. Mire, cada vez que usted necesite, nada más tiene que llamarme y buscarme a mí. Que yo doy para que sea. Ay, muchas gracias, vecino. Usted no sabe cuánto yo le agradezco. No, no, no. Tranquila, vecino. Tranquila. Y cuente con mi apoyo siempre. Sin mentir a Ana. Que yo le hago ayuda cada vez que pueda. Gracias, vecino. Pocas personas como usted. Pero ven acá. ¿Y qué fue lo que yo te dije a ti? Yo te dije a ti que no me saliera de la casa. Que no me le diera comida a esta mujer. Fue que te dije, pasa la comida. Ven, pasa. ¿Tú no entiendes? Wendy, ¿por qué tú la trataste? Vecino, pero por qué usted es así. De verdad, yo necesito la comida. ¿Por qué yo soy así? Porque tú me tienes harta. Por eso yo soy así. Vecino, pero... Tú y yo vamos a hablar en la casa, oíste. Wendy, por Dios, dale la comida a la chata. Pero por favor, vecino, no sea así. Camina, rueda de ahí. Usted me tiene cansada a mí y ella. Ay, vecino, discúlpeme, vecino. Yo no quise incomodarla. Pues sí, vaya, rueda de ahí. Camina, que tú y yo vamos a la casa. Vecina, tranquila, y disculpe yo. Está bien, gracias, vecino. Ya vamos a hablar. Camina, a ver. Pero por qué ella me trata así. Yo solamente quería un poquito de comida para mí. Como hay personas así en este mundo. Vecina. Vecina. Saludo. Saludo. ¿Y usted quién, hermano? Sí, hermano de Chanel, que le gusta. ¿Hermano de Chanel? ¿Chanel tiene hermano? Sí. Pero yo no sabía eso. ¿Y qué a usted le pasó? No hacía así. Dios mío. ¿Pero y Chanel se encuentra? Sí, tiene que estar por la gente. Llamó a ver. ¿Vecina? Vecina. Dígame, a ver, vecino, ¿qué pasó? Mire. Dios mío. Pero yo no sabía que usted tenía hermano. Sí, vecino. Ese es mi hermano. Para él es que yo voy siempre allá. Se pasa a buscar la comida. Dios mío. ¿Y por qué usted no me hubiera dicho nada? Que no me gusta así contar mi historia y eso. No, pero usted tenía que tenerme confianza. Decime, mire, yo le traje esa galleta para que usted comiera, pero veo que esa no le va a dar para usted de dos. Muchas gracias. Sí, hermano y amable. Dios mío. Con razón usted me dijo que no podía trabajar y eso. Claro, yo no puedo trabajar porque mi hermano nació así. No lo puedo dejar solo más de cinco minutos. Dios mío. Pero tranquila, yo voy a volver. Pero yo sé lo que voy a hacer a mi esposa. Yo le voy a dar una lesión para que ella aprenda. ¿Cómo así, vecina? No, 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 tranquila, vecina. Después yo le explico. Bueno, está bien. Quede con Dios, vecina. Hermano, se cuida. Gracias, hermano, gracias. Wendy, suéltese que vamos allí para que tú veas algo, por favor. ¿Para dónde? Camina, solamente camina y ya. Suéltese que vamos allí para que tú veas algo. ¿Para dónde tú me traes? Tranquila. Fíjate. ¿Pero qué es lo que tú quieres que yo busque aquí? ¿Tú sabes que yo no aguanto a esa mujer? Tú no la aguantas. Yo te voy a explicar algo ahora. Mira por qué la vecina iba allá a pedirnos favor a nosotros. Y sin embargo, mira cómo tú la trataste sin imaginarte qué podía estarle pasando y qué hoy por ti y mañana por mí. Mira por qué ella lo hacía. Porque su hermano está en esa condición. Ella no puede salir a trabajar y dejarlo solo. Porque él necesita de ella. Y tú nunca quisiste ayudarla. O sea, que usted iba allá en mi casa a pedirme comida para tráérsela a él por esta situación. Así mismo. Ay, Dios. ¿Y por qué usted no me dijo nada? Porque usted sabe cómo son la gente de prejuiciosa y de mala. Sin embargo, a mí ella tampoco nunca me dijo nada. Y yo siempre quise ayudarla. ¿Me entiende? Porque si ella lo hacía era por algo. Usted debió decirme, vecina. Pero mire, yo le quiero pedir mil disculpas. Yo no sabía lo que estaba pasando. Si usted me hubiera dicho la cosa, yo cambiaba mi actitud. Está bien, vecina. No pasa nada. Descuide. Dios mío, qué pena. Mire cómo yo la traté a usted. Y mire por el proceso que usted está pasando. Tranquila, vecina. Aún siempre se va a encontrar en el camino con personas buenas y con personas que no... Pero mire, desde ahora en adelante usted puede ir a mi casa a las veces que usted quiera, a buscar lo que usted quiera. Ya yo no la voy a volver a tratar como la traté. Está bien, gracias, vecina. Se lo agradezco. No se preocupe. Eso es una lesión para usted. A veces hay personas que piden y no es porque no pueden trabajar, sino porque necesitan de una ayuda.